La fisioterapia manual ortopédica lo que le aporta al fisioterapeuta es seguridad. Cuando tú trabajas con una comunidad científica detrás, sabes que todo lo que estás haciendo, sabes que todo lo que estás realizando al paciente está sustentado en una fuerte base. Entonces la fisioterapia, la terapia manual ortopédica, lo que te genera es seguridad porque estás haciendo trabajo basado en evidencia.